Hola, soy Javier González Tuñón. En el año 1981 me licencié como médico estomatólogo y desde aquel momento siempre tuve muy claro que la salud bucodental era indispensable para tener una buena salud general. Para ello mi ilusión siempre fue crear un equipo altamente especializado de profesionales y que estuviese a la vanguardia en cuanto a equipación tecnológica. En la actualidad dirijo un equipo de unos 40 profesionales que están continuamente en formación, que continuamente traen a la clínica los últimos avances en tecnología y que estamos preparados para dar a nuestros pacientes lo mejor hoy en día en salud bucodental y por lo tanto en salud general. En la medicina actual no hay enfermedades sino enfermos, por eso nosotros adecuamos a cada persona tanto el diagnóstico como el tratamiento que necesita. Para ello hacemos un estudio completo y lo ayudamos incluso en su financiación. Para nosotros tu salud bucodental es lo más importante. Para conseguir todos nuestros objetivos trabajamos en equipo buscando cuáles son tus mejores soluciones. Para ello nos centramos en el mantenimiento, en la prevención y realizar tratamientos efectivos y duraderos. Nuestro fin es el mismo, recuperar o mejorar tu salud bucodental y tu mejor sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!